Muy bien, les queremos recordar que hoy, luego de nuestro segundo elevator pitch en la jornada de la tarde, vamos a tener el networking, nos vamos a invitar a una cervecita, vamos a tener acá una banda en vivo para que ustedes se conozcan, estemos acá un rato más y disfrutemos el éxito de esta primera jornada, que es gracias a todos ustedes. Nuestro papel en Colombia, como lo decíamos al inicio de la jornada, es meternos en esa gran torta de la innovación. Nuestro país no puede ser ajeno a ello, por eso vamos a hablar de innovación a la colombiana. Así que recibamos a Camilo Herrera de Radar. Un aplauso para él, por favor. ¿Cómo están? Pero animados, ¿cómo están? Eso, ok. Quiero comenzar haciendo una queja pública que hice un día ante la Junta Directiva de Nutresa, hablando propiamente de los temas de innovación. Por fortuna y por mi trabajo, pude llegar a plantearle ideas a la Junta Directiva de Nutresa, algo parecido a lo que la pobre Lila sufrió conmigo en el ascensor hace unas horas. Pero cuando me paré enfrente de la Junta de Nutresa, tuve la total valentía, de hacer una queja formal. Me les paré enfrente y les dije, señores de Nutresa, Chocolisto no te ayuda a crecer. Y se los juro en primera persona, cuando usted mide unos 65 centímetros de altura, nunca va a ser un conferencista de alto nivel, ni un alto dignatario del gobierno. Pero cuando me puse a pensar después, lo curioso es que yo soy el nieto más alto de toda la familia. Entonces, cuando uno dice, oiga, de repente Chocolisto sí me ayudó a crecer. El doctor Piedradita se ha burlado de mí toda la vida por ese comentario, pero siento que viene al caso para hablar de este mundo tan maravilloso que nos pone la Andy en la mesa, que es innovación. Y yo no sé para ustedes que esa innovación, de repente nos metemos más atrás en eso. Pero quiero comenzar por una pregunta un poquito más amplia. Y es, ¿para qué innovamos? ¿Por qué tenemos que innovar? Y la respuesta siempre la hemos tenido servida en la mesa y se nos olvida aprovecharla. Porque la gente cambia. Siempre hemos dicho, innovar es avanzar, innovar es desarrollar, es evolucionar. Una cantidad de opciones que se le ocurren a los autores, es escribir sobre qué es innovar. Pero en el fondo, no nos preguntamos por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Viene lo que lo decía el conferencista de esta mañana, del comienzo, Daniel, creo que se llamaba, que hablaba del trabajo de Simon Sinek. El por qué es clave. Y yo les quiero hablar acá de un cuento que de repente nadie se esperaba. Y les quiero hablar del cuento de una compañía que se llama Radar Consumer Knowledge Group. Esta empresa la fundé yo hace 15 años y todo el mundo me dijo que yo iba a quebrar con lo que estaba haciendo. Todo el mundo se burló de mí por lo que yo estaba haciendo. Tuve todas las piedras en el zapato por lo que estaba haciendo. Hoy, 15 años después, opero en 17 países, somos un grupo de cuatro empresas, generamos capital para el país, generamos empleo y somos una máquina de innovación donde cada dos semanas tenemos que crear una fórmula y una metodología distinta para satisfacer a empresas como ustedes. Entonces, yo no vengo a decirles a ustedes que innovar es imposible. Ni mucho menos que innovar es fácil. Innovar es durísimo. Pero inclusive si usted mide unos 65 centímetros de altura, puede hacerlo. Nada es lo suficientemente difícil para que uno logre enfrentarse a lo que viene. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que viene? Todos estamos asustados con que este no fue un año difícil, eso no tiene discusión. Este fue un año difícil. Y uno podrá decir que por lo menos por la inflación, la creación de empleo, la incertidumbre, no pudimos invertir, no pudimos hacer, siempre nos vamos a armar de excusas. El problema es que la incertidumbre no va a parar. Y si algo se nos viene claro en el futuro, es que no sabemos qué viene. Una de las grandes frases que le metieron a uno durante muchos años fue el cambio es la constante. Ahora la frase es otra. Uno no sabe qué viene. 2016 fue el año del no sé y 2017 es el año del depende. Depende de cuándo renunció Vargas Lleras. Depende de cómo pase la reforma tributaria. Depende si viene la niña. Depende quién quede gerente general del Banco de la República. Depende, 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 depende. Y nos estamos llenando de dependes. Y la verdad es que el mundo ha cambiado mucho. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta escena. Esto ocurrió hace más de 20 años. Fue el bombardeo a Dubái por parte del gobierno de los Estados Unidos en tormenta del desierto para asegurar sus posiciones estratégicas en la mitad del Golfo Pérsico, no solo por petróleo, sino por geopolítica. Dicen, dependiendo del libro que uno lea, que este bombardeo costó 500 millones de dólares una noche. Y con solo 80 mil dólares, cuatro terroristas, hace solamente cuatro meses en Niza, en la celebración de la toma a la Bastilla en Francia, nos dieron clases de terrorismo. Innovación, sí, de la fea. Y de la que en muchos casos transforman a las sociedades. De ahí en adelante, ni Niza ni Francia volvió a ser la misma. Hace solamente, no sé, 15, 20 años, 10 años, así se paraba a la gente a vivir la fe, a sentir esa expresión mágica de la religión en el Vaticano. Hoy esa vaina cambió. Tenemos la bendita manía de ver la realidad a través de la tercera pantalla de la que nos hablaba esta mañana Luigi. Oye, ¿a qué me refiero? Van al concierto de González Roses, por aquí hay un beneficiado que se va gratis. Y ponen para grabar el concierto. Oye, disfrute el momento. No podemos dejar que la innovación llegue al punto de cambiarnos completamente. Y tercera cosa grande que está pasando y que nos tiene que hacer pensar, es que hasta este año, este era el buscador rey del mercado. Los que sepan quién es Radar, los que sepan quién es Camilo Herrera, medio me entienden lo que estoy diciendo. Esta es la agencia de investigaciones más grandes del planeta. Transformó el modo de entender las empresas, el mercado, las tendencias, los ánimos. Y llegó esto y cambió el juego. Uno ve una cantidad de presidentes de compañías persiguiendo pokémones por todas las ciudades. Es abrumador. ¿Por qué? Porque el mundo cambia. Y acá les quiero botar un dato importante. Tan pronto el comportamiento de una persona cambia, y cambia realmente porque algo lo hizo cambiar, es que se convierte en tendencia y empieza a contagiarse. Y es donde nosotros los empresarios tenemos que entender y coger eso y transformarlo, no solo en dinero, no solo en ofertas de valor, no solo en modelo de negocios, sino en algo mucho más importante que todo lo que estoy diciendo. Satisfacciones para el consumidor. De nada sirve que hagamos cosas si no las hacemos, obviamente, en función del consumidor. Entonces, para meterme en ese mundo, quiero llevarnos a tres preguntas que tienen hoy el mundo pensando. Parecen distantes, parecen filosóficas, pero pues a veces toca irse al estómago que tenemos para contestarnos cosas complejas. La primera pregunta, y les toca a ustedes como empresarios todos los días, ¿por qué la gente quiere más lo que no tiene? ¿Alguno de ustedes les ha pasado que van a almorzar con un amigo, con una amiga, con su novia, con su esposo o con quien sea, y está más rico el plato que pidió ella que el de uno? Y a uno se le va la baba, viendo el plato del de enfrente. O cuando niño, uno ve el helado del otro, prefiere el helado que tiene el amigo no el que tiene uno. De hecho, uno piensa, ¿será que si lo boto al suelo me regalo un poquito del de él? ¿Por qué nos pasa esto? Porque en el fondo tenemos necesidad de acumulación. Y esa necesidad de acumulación es uno de los motores más grandes del desarrollo, y de lejos, el motor básico de la innovación. ¿A qué me refiero? La gente siempre quiere tener más, pero no por la necesidad de tener más, sino por el temor a que de repente no haya. No sé si ustedes conocen el caso de un señor que se llama Bill Gates. Tres veces ha donado su riqueza a fundaciones, y en menos de tres años vuelve a ser otra vez el hombre más rico del mundo. La capacidad de ese señor es inaudita. Simplemente es inaudita, tiene la forma de hacer negocios, generar valor, ayudar a la gente, facilitar la vida, que obviamente tus programas tienen problemas, no lo voy a discutir. Pero entendió el sentido de la abundancia y el sentido de la escasez. Y ustedes, si alguno de ustedes tiene más de 55, 60 años, la escasez les duele. Y les encanta pelear por el peso. Entran a una tienda de barrio y dicen, buenos días, ¿por qué tan bueno y por qué tan caro? Tienen programado el sistema de escasez. Cogen a una persona de menos de 25 años, no saben qué es escasez, todo es gratis. En internet todo es gratuito. El sistema es gratuito, todo es fácil. Oye, uno ya no tengo que decir te amo para que se lo den. No, es al revés. El sistema cambió completamente. Entonces, este es un motor que hace que nosotros como empresarios, sobre todo los colombianos, entendamos la necesidad de dar ese paso de la abundancia a la escasez y de la escasez a la abundancia. Segunda pregunta. ¿Por qué creemos más en las malas noticias? ¿Por qué cuando nos dicen algo malo lo creemos inmediatamente? ¿Por qué cuando alguien nos cuenta algo malo nos transforma completamente? Porque las noticias buenas no nos sirven para nada. Una noticia mala me protege, me defiende, me avisa. Me sirve para un millón de cosas. La noticia buena es chévere, noticia buena. Aquí, yo estaba en julio de este año, cuando el Atlético Nacional se corona con la Copa Libertadores otra vez. Esta ciudad se enloqueció. Yo no dormí nada en ese hotel. Se enloqueció la ciudad. Yo tenía conferencia el otro día a las 8 de la mañana. En Colombia Moda se enloqueció la ciudad. Dos días después no ha pasado nada. Un momento de júbilo, no pasa nada. Pero si sale una mala noticia, en el colombiano todo el mundo se prepara. La reforma tributaria pasa al IVA del 16 al 19% en productos de consumo no necesarios. Ahí sí todo el mundo queda pegado al techo. Entonces, psicológicamente, antropológicamente, no sólo estamos preparados para la escasez, sino para las malas noticias. Y tercero, y más importante quizás en este momento, y más abstracto en este momento, ¿por qué ya no somos felices? ¿Por qué se nos olvidó ser felices? Porque confundimos diversión con felicidad. Caímos en una trampa gigantesca. Caímos en la trampa de pensar que estar feliz es estar riéndose todo el día, completamente plácido, viviendo en un estado en irvana, inalcanzable, sistemáticamente. Entonces, ustedes van a decir, ¿y pa' qué carajos me trae filosofía si estamos hablando de innovaciones colombianas? Porque es un tema fundamental para entender el juego. Ustedes, como innovadores, porque lo van a hacer y tienen el deber de serlo, tienen que entender cómo se mueve la gente. Y la gente se mueve por escasez, malas noticias, y se siente emocionalmente frustrada. Cuando usted con una innovación logra satisfacer una de esas tres cosas, las cosas cambian radicalmente. Y esto lo vamos a coger cuando hablemos de la primera innovación colombiana en unos diez minutos. ¿Qué Colombia cambió? ¡Claro que cambió! Yo no sé si ustedes conocieron Colombia y con todo el respeto de Medellín, pongo esta gráfica, pero creo que tiene sentido ponerla. Este fue el Colombia con el que yo crecí. Este es el Colombia con el que están creciendo mis hijos. Yo tengo dos hijos. Una niña de nueve años y un terremoto de seis años. Pelirrojo. Que me hace preguntas sistemáticas sobre Colombia, que me hace preguntas sistemáticas sobre sus productos. Que me hace preguntas fundamentales sobre qué está pasando en Colombia. Y a mí me toca decirle, Enrique, el país está mejorando. Y él pone cara y le creo porque no me queda otra opción. ¿En qué más mejoramos? El conflicto cambió. No me estoy metiendo al tema del proceso de paz. El conflicto cambió. En los últimos años esto cambió. Y si a eso le sumo, que la pobreza cambió, todo lo que ustedes hacen en innovación se ha visto completamente transformado y su entorno ha cambiado de manera dramática. Ya no estamos en un país violento, ya no estamos en un país terrorista, ya no estamos en un país de escasez. Y solo por dato, hace solo 15 años, uno de cada dos colombianos, qué pena, 50 de cada 100 colombianos eran pobres. Hoy, 26 de cada 100 colombianos son pobres. Se la pongo al revés. Hace 15 años, 50 de cada 100 colombianos no eran pobres. Hoy, 72, 73 de cada 100 colombianos no son pobres. Su mapa de innovación mutó completamente. Usted ya no hace solamente innovación para base de pirámide, sino para mitad de pirámide, para mercados de lujos, para servicios especializados, para servicios masivos. Estamos al punto de tener EPS para perros. No sé si las conocen o no, hay colegios para gatos. Yo no sé qué le enseñan a un gato, ni cómo le enseñan a un gato. No tengo la más remota idea. Pero este cambio que está teniendo Colombia, hace que propuestas como la que le vimos hace poco, de una nevera, para ingresos bajos, con un menor consumo de energía, sin duda sean respuestas a unas necesidades puntuales de un segmento de población. Pero es un segmento que está cambiando. Y es un segmento que Dios quiera que en 15 años, si seguimos la tendencia, ya no haya base de pirámide. O la base de pirámide sea absolutamente reducida. Entonces, cuando uno entiende ese mapa de Colombia, entiende que muchas cosas cambian. Y en ese cambio en el que estamos, aparecen cinco grandes tendencias que definen y van a definir la innovación en Colombia en los próximos por lo menos cinco años. Primera tendencia, reducción de pobreza. Si hay menos pobres, ¿a quién tengo que servirle yo como empresa? ¿Qué tiene que hacer Chocolisto? ¿Qué tiene que hacer Familia? ¿Qué tiene que hacer Bancoldex? ¿Qué tiene que hacer Argos? ¿Qué tiene que hacer ASEP? ¿Qué tiene que hacer la Nacional de Chocolates? Si tengo una sociedad que está cambiando la velocidad que está cambiando, ¿cómo me tengo que ajustar a esos cambios? Pero el problema es que esto no está pasando ahorita. Esto viene en años de cambio y cuando uno lo revisa, en los casos que vamos a ver, ustedes se dan cuenta que este tipo de situaciones las sortearon empresarios hace uno, cinco, diez, quince, cincuenta años y causaron cambios radicales en el mercado colombiano. Segunda tendencia, tener gatos. Colombia se llenó de gatos. Hoy Almacenes Éxito vende más comida para gatos que cerveza. Cuando usted, el principal retail del país, le vende más comidas para una mascota que cerveza, el país cambió. Es otra nación. Hace quince años, sobre todo la generación X y los millennials, tomaron la decisión de tener el Gordon Retrievers y labradores. Y las casas se llenaron de perros peludos, alborotados, que destrozaron medias casas. Esto desesperó a la gente y llegó una goma nueva, no sé si les tocó aquí en Medellín, que aparecieron unos perritos chiquitos de manchas negras, cafés y blancas que se llaman Beagles, que enamoraron a las mujeres. ¡Ay, tan bonito el aparatico! Yo quiero una cosa de esas, bla, 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 bla. El problema del Beagle es que es perro desde los dos años. De los cero a los dos es un gremlin asesino que come muebles, cortinas, tapetes y lo que le pongan. Entonces, hubo una recogida de perros en Colombia y aparecieron los booms de los pescados. La gente tenía bailarinas, tenía vetas, la gente sabía de pescados, sabía diferenciarlos. Y esto, claro, el pescado no da cariño, esto no funciona. Y más o menos hace cinco años, tres años, cuatro años, dependiendo de la ciudad, el colombiano entendió que el punto intermedio entre el perro y el pescado es el gato. Ese me va a dar el cariño que no tengo porque decidí no tener hijos o estoy ya divorciado o separado o lo que sea. Y dos, no me hace sacarlo al baño, no tengo que bañarlo, él se mantiene solo. Lo que nunca pensó el colombiano es que al tener un gato en su casa se iba a enfrentar a sí mismo. La mejor definición de consumidor o de colombiano que existe es gato. Los que tengan gato me entienden, los que no, intenten imaginarse la idea. El gato es ese pequeño animal que le hace todo lo que se le da la gana cuando se le da la gana, no cuando usted le dice. Entonces, gato, vente con ciento y él no se deja consentir. A las dos de la mañana le camina a usted por la cara porque quiere que lo consientan. Cuando es hora de comida de él, puede voltear la casa en emociones hasta que le den comida. Y si ustedes miran, los colombianos somos igualitos y sus clientes son igualitos. Su cliente, consumidor, comprador o lo que quieran funciona como un gato. Entonces, vamos a seguir viendo gatos y eso causa unas transformaciones emocionales muy grandes en la gente. La gente que tiene gatos se le nota en la cara, sobre todo porque no duermen. Se van a ir dando cuenta de una cantidad de cosas. La tercera, un tanto frustrante para mí, las maratones. Cada vez más los colombianos trotan y trotan y montan bicicleta y trotan y montan bicicleta porque entendieron que hay deportes más sencillos individuales contra los que yo, donde yo peleo, yo contra yo, no contra un tercero, en un mundo play. Nike armó esto más o menos hace 10 años en Colombia con las primeras 10K. Hoy se volvió una cosa gigantesca en todo el país. La gente participa en todo tipo de carreras que son absolutamente importantes bajo la premisa de hacer el deporte más complicado del mundo. Usted se baja al andén y arranca a correr. ¿Qué significa arranca a correr? No pelea contra nadie, pelea contra usted. Y esta es el alma propia del empresario. La mayoría de los empresarios y gerentes de compañías que yo conozco hacen maratones o trotan. ¿Por qué? Están mentalmente entrenados para vencer su cabeza. Los que somos corredores, yo desafortunadamente no lo soy por exceso de barriga, entienden el reto que tienen contra sí mismos. Cuarta tendencia y clave para ustedes, los colombianos son cada vez más altos. Obviamente me salgo de la muestra, no tengo otra opción. ¿Qué significa que los colombianos seamos más altos? Que la silla donde ustedes están sentados está mal hecha. La altura de los carros en Colombia está mal hecha. Toda la antropometría en Colombia está mal hecha. La altura de los andenes está mal hecha. Les acabo de mencionar cinco negocios. vayan a un preescolar o a algún colegio en Medellín. Vayan a una primaria y les sale un niño así de grande. Hola, ¿dónde está la profesora? ¿Tú cuántos años tienes? Ocho. Claro, para mí todos son altos. Pero eso significa no sólo un éxito de nutrición, sino una cantidad de cosas que tenemos que aceptar. El tallaje de la ropa en Colombia está mal hecho. La antropometría de muebles está mal hecha. Las mediciones de viviendas están mal hechas. La altura de las tomas eléctricas están mal hechas. ¿Nunca han visto a un pobre tipo de un 80 o un 90 intentando conectar un computador? ¿A altura de una toma de switch de 10 centímetros del suelo? Es absolutamente divertido. De los pocos placeres que yo me vi en la vida. Y por último, una tendencia que ustedes obviamente entienden, el tema ecológico. Los colombianos cada vez más estamos metidos en el tema ecológico. Esto suena obvio, esto suena evidente, este señor no está diciendo nada importante, pero me quiero devolver a marzo. En marzo, este señor, que algunos quieren, la mayoría no, según los datos de encuestas, le dijo al país, por favor, no consuman más agua y más energía. regulémonos, hagamos las cosas bien o de lo contrario, nos toca entrar en racionamiento. Cuando usted le dice a los colombianos que se viene un racionamiento, eso puede causar miedo y puede no causar miedo. A los mayores de 55 años, los que ustedes llamarían los boomers, yo prefiero llamarlos los cafés, porque si ustedes miran a una persona de más de 55 años, casi siempre se viste de café, los muebles son cafés, el carro es café, y arranca el día tomándose un café, para mí son más que boomers son cafés, dicen, qué chévere, no vamos a tener energía, vamos a poder estar con los niños, saquemos el ajedrez, saquemos el parqués, saquemos una cantidad de cosas. Cuando me preguntan a mí, entre los 35 y 55 años, uno dice, bueno, ya viví un apagón, no pasa nada, lo único jarto es que llega mi papá con el ajedrez, con el parqués, no va a pasar nada demasiado grave. Pero cuando usted le dice a un millenial que le va a quitar la energía, eso es eutanasia masiva, está desconectando a una generación. Cuando usted dice a una persona de 20 años, no vas a tener celular, internet y Netflix esta noche, la taquicardia es salvaje. Esto transformó profundamente al colombiano causando muchas cosas. La primera, fue la primera vez que sentimos los impactos del cambio climático en la cotidianidad. La segunda, los millenials entendieron que si se unen como grupo y hacen pequeños esfuerzos son capaces de transformar el país. Y la tercera, salió este video en Facebook. Este video es un hito en la historia del consumo en Colombia. Una tortuga por algún motivo termina con un pitillo en la nariz, unos dicen que es pitillo, otros dicen que es otra cosa, es irrelevante. A las seis semanas de salido este anuncio, este video en Facebook, las ventas de pitillos en Colombia habían caído casi 70%. Usted llega a un restaurante y el mesero lo atendía amablemente. Buenas, ¿quiere pitillo? No, tranquilo, yo no quiero pitillo. No tiene por qué pegarme. Yo no quiero pitillo. Pero llevamos más de seis meses en una guerra contra el pitillo y ninguno de ustedes ha sido capaz de inventarse un pitillo portátil que yo lave en mi casa para solucionar este problema y haberse tapado en plata. Ahí es cuando la innovación tiene que brincar. La innovación no es de alta tecnología. La innovación no es una cosa de yo necesito hacer un aparato que me lleve a la luna. No, necesito solucionar problemas, entender los cambios de comportamientos y aprovecharlos. Entonces, en Dubái hicieron un estudio espectacular sobre pizza que les quiero compartir y desarrollaron uno de los productos más innovadores de la industria alimenticia del mundo que realmente fue una pendejada sin sentido. de la industria ¡Gracias! 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 Hace 25 años Apple hubiera pensado posible Vender un iPhone 6, un iPhone 7, un iPhone 5 Que sea un aparato que no tiene teclas Y donde la pantalla prima ¿Ustedes creen que hace 25 años era posible pensar eso? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Esto ya existía, se llamaba Palm La manejaron mal El concepto es exactamente el mismo Tenía inclusive Office adentro Y no era solo Palm Hay una cantidad de compañías que tenían las marcas haciendo esto ¿Qué logró Apple en el juego del mundo de la innovación Para que las cosas funcionaran? ¿Entendió lo que el consumidor necesitaba? Apple era pesada, que digo, Palm era pesada, difícil En algunos puntos requería programación El esferito aún no funcionaba bien Se necesitaban nuevos desarrollos tecnológicos Pero sobre todo entendió lo que el consumidor quería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo pasó con la tecnología Bueno, algo pasó Él sale por el garaje ¿Qué logra Apple en este punto? Sacar un producto al mercado Que dice Su problema es que esto se moja Yo le soluciono el problema Y hay gente que ha intentado hacer cosas para satisfacer al consumidor ¡Suscríbete al canal! Complicado ¿El tipo quería un cappuccino o una ensalada? ¿Cuánto me demoré entrenando a ese barista Para que hiciera un tulipán con dos laureles Que se demorara más o menos 15 segundos en esa ejecución Que eso, sumados en el año, son millones de pesos en un punto de venta? Sin que jamás el señor de la tienda le pregunte a el consumidor Oiga, ¿quiere que le pinte el muñequito? Dunkin Donuts lo hizo en Colombia en octubre Tenían cuatro o cinco tapas distintas Usted podía espolvorear calabazas o fantasmas o lo que fuera sobre sus capuchinos Y solucionaron el tema El gran reto acá Es que no sabemos a qué llamamos innovación hoy por hoy Hoy estamos felices con esta mega innovación Que es el iPhone o el Smartphone o como lo quieran llamar Y se nos olvida la innovación que hay debajo Solo por un segundo Piensen que solo pueden escoger una de esas dos innovaciones para seguir viviendo ¿Con cuál se quedan? ¿Siguen chateando? Mira el cambio que ha tenido el mundo Nos decimos innovadores porque pusimos la comunicación en la mano y la facilitamos Pero hace 100 años el mundo entero, o más de 100 años Puso acueductos, puso alcantarillados, puso redes eléctricas Puso la innovación, querámoslo o no Querámoslo o no Y por eso yo creo que es momento de reconocer a los que han hecho la tarea en Colombia Yo escogí 10 innovaciones colombianas a la colombiana para presentarles a ustedes hoy ¿Qué son las 10 mejores? No ¿Qué esto se hizo un ranking y un estudio técnico? No ¿Qué cómo se hizo? Yo escogí las que me dio la gana Y espero que el otro año alguna de ustedes llegue a estas listas de me dio la gana ¿Por qué? A veces creemos que innovar es algo demasiado lejano Demasiado complejo Pero la verdad es que como tiene alma este mismo foro y este espacio en el que estamos La innovación casi siempre es simple Y quiero empezar por una que estoy seguro muchos de ustedes quieren por diversas razones Es uno de los íconos de producto de consumo en Colombia Uno de los 12 íconos de productos de consumo del siglo XX seleccionados en Colombia por Wharton Business School Tiene más de 50 años en el mercado Es el único que mantiene un empaque transparente para mostrar su producto Donde de lejos lo más rico son las esquinas ¿Ya saben de qué hablo? Las que chocó Ramo es una historia que la mitad la tiene en Medellín y a uno se le olvida Don Rafael Molano cuando funda Ramo hace más de 70 años Siendo él el contador y uno de los financieros del equipo de Bavaria Y su esposa le cocinaba los ponqués y él los vendía Y toda esta historia maravillosa de emprendedores que conocemos Y esa creatividad de marca que tuvo Don Rafael Molano de ponerle Ramo a la empresa Pues es brillante Tuvo un hijo o tiene un hijo porque su hijo está vivo Rafael Molano que a algunos le dirían Junior Pero pues Rafael Molano hijo Se fue a trabajar porque no se aguantaba a trabajar con su papá Lo cual es normal entre muchos papás e hijos Y se fue a trabajar a la Nacional de Chocolates Trabajó durante muchos años en la Nacional de Chocolates Y 20 años después vuelve a la empresa de la compañía Y funde sobre un Ponque Gala Cuatro Chocolatinas Jet Y nace el primer Chocorramo Cuando Olimpo, el cocinero de Ramo lo prueba y dice Esto es espectacular pero ese no es el chocolate Y se ponen a trabajar con la Nacional de Chocolates Hasta que llegan a un punto de equilibrio perfecto Donde hay la suficiente harina y el suficiente chocolate Para que ustedes donde muerdan en el chocolate Van a sentir un equilibrio Comillas entre lo salado y lo dulce Y hay radical éxito de Chocorramo Segundo, el chocolate tenía que ser de tal consistencia Y potencia que no se derritiera y no se dañara en ninguna parte de Colombia Se vende en Barranquilla, en Yopal, en Pasto, en Bogotá, en Río Negro, donde sea De hecho tiene una penetración y capilaridad de producto Que no tiene casi ningún producto en Colombia Y el nivel de recordación que tiene la marca es inaudito Pero solo pudo nacer Como resultado De un matrimonio incestuoso entre dos compañías inesperadas Nacional de Chocolates Y Rambo Hoy la gente no sabe esto ¿Cómo lo hicieron? Porque Olimpo lo hizo Olimpo desafortunadamente Hace tres años murió El gran pastelero de Rambo Que todos lo queríamos y lo adorábamos Pero Olimpo nos dejó una herencia maravillosa Y fue Su segundo hijo Mini Chocorramo Para ustedes esto es Una bobada porque el uno y el dos tienen que ser iguales Pero los que estamos en el mundo de mercado Sabemos que esa es de las innovaciones más grandes Que se han hecho en alimentos en Colombia En los últimos 20 años Casi al nivel de Yox Que es otra joya de la corona De la que no necesariamente voy a hablar hoy ¿Qué hizo Mini Chocorramo? Entendió tres necesidades Primera Los niños se habían alejado de Chocorramo Porque las mamás no le daban Chocorramo a los niños Porque eso engordaba Segundo Qué pena Segundo Las mujeres ya no comían Chocorramo Porque el Chocorramo es muy grande Y tercero La portabilidad del Chocorramo No era fácil para loncheras Carteras y demás Se hizo una investigación Una mamá en la mitad de la nada de un focus group Nos dijo Yo eso lo tengo arreglado hace años Lo corto en cuatro Se llamó a Olimpo Dijo Don Olimpo se puede hacer Mini Chocorramo Como así Partirlo en cuatro Y dice El chocolate tendría que Y empieza la pelea otra vez por equilibrar la receta Y la logran equilibrar Lanzan hace cinco años Mini Chocorramo Como una edición limitada al mercado El paquete de edición limitada duró cuatro años Y en menos de dos años Mini Chocorramo hacía el 45% de las ventas de la categoría Con un detalle No solo los niños estaban comiendo Mini Chocorramo Sino que las mujeres se comían en línea Cinco y seis Mini Chocorramos Sin piedad Porque el chiquito no engorda El grande engorda Los chiquitos no engordan Eso me es útil para otras cosas Pero bueno Entonces Dos innovaciones que no requirieron Tecnología científica Pero sí Entender al consumidor Unir compañías Tener visión Claro, en este caso fue una misma compañía La que hace dos Y es un tanto más fácil hacer el juego Tercero ¿Conocen el producto? Para todo el mundo Chiclets Inevitablemente Es Un Genérico De goma de mascar en Colombia La marca Chiclets De hace más o menos En 1913 En Minnesota En los Estados Unidos Se convierte en un poder gigantesco Colombia Adopta la goma de mascar Chiclets sin problema Pero solo en Colombia Coge fuerza Los chicles pequeños Porque en Colombia Nos encantan los productos pequeños Para cubrir Esa base de la pirámide Desembolsos pequeños Pegados a valor de moneda Y unos ingenieros de Colombia Desarrollaron este empaque Que se rompe por la mitad Y se ensambla Para que usted pueda guardar La frescura de una pastilla Esto no lo hizo Estados Unidos Esto no lo hizo Suecia Esto no lo hizo Dinamarca Esto lo hizo la gente En la planta De Adams En el valle Que desafortunadamente cerró Y cambiaron completamente La forma de comer chicle En el mundo entero Casos como estos Hay por lo menos dos Distintos Pero que existen Yo no sé si ustedes lo conocen ¿Ustedes les gusta Choco Grispies? ¿Lo han comido? Ok ¿Han comido Choco Grispies Por fuera de Colombia? ¿Se han dado cuenta Que sabe distinto? Cuando trajeron la máquina Que inflaba el maíz De Choco Grispies a Colombia Y la montaron Se equivocaron al montarla Y la montaron mal Y desde hace 60 años Colombia infla Choco Grispies Distinto al resto del mundo Por eso cada vez que intentan Importar Choco Grispies No se puede porque no funciona Algo parecido pasó con el milo El milo tiene un Crocante en Colombia Que no tiene el resto del mundo El resto del mundo es casi Polvo Entonces No son innovaciones Porque no lo son Esta si lo es Obviamente Pero son errores de mercado Que marcaron las categorías De manera profunda Cuarta innovación colombiana Que les quiero compartir Triste pero cierta Somos el mejor Y principal productor De ropa antibalas Del mundo El trabajo de Miguel Caballero No solo es reconocido En el mundo entero Sino es la ropa que hoy Tiene puesta Barack Obama Mientras está en Estados Unidos Un colombiano Que entendió de textiles Porque tenemos capacidad textil En Colombia Impresionante Impresionante Se metió el mundo Kevlar Estudió el mundo Kevlar El mundo de capas Analizó el tema Entendió hasta donde podía ser Hasta donde sí Hasta donde no Y desarrolló Uno de los productos Más importantes Que ha tenido En la historia colombiana Poco reconocido Porque nos da algo de pena Decir que produzcamos Cosas de estas Pero sin duda alguna Transformó al país No solo es el principal Exportador de esto En el mundo Genera millones de dólares Para la balanza comercial Del país Sino que está teniendo Desarrollos nuevos Inclusive Yo sé que suena sordido Decirlo Ya hay ropa para bebés ¿Qué entendió? El mercado necesita Yo puedo hacerlo Tengo que hacerlo Y lo desarrolló Indumil le siguió los pasos Aunque de repente La palabra pasos Es un tanto triste En este caso Tenemos la principal Empresa de producción De botas Antiminas personales Del planeta El cálculo es que Por las botas Hechas por el equipo De Indumil en Colombia Se han salvado Por lo menos Las extremidades De 3 mil soldados De nuestro ejército nacional Eso Es innovación Eso es entender Un problema Solucionar el tema Llegarle a la división Y decirle Esto hay que hacerlo Cueste Lo que nos cueste No es un tema Si el PIB va bien La inflación va bien Nada Tengo campos minados Estoy en guerra Necesito esto Hoy Tristemente Exportamos al resto Del mundo El producto Que si está patentado Que está reconocido En el mundo entero Inclusive por La organización mundial De Derechos de autor Y de propiedad intelectual Y ha transformado De manera dramática El juego Entonces hasta ahí Vemos 5 innovaciones Que uno diría Ok En Colombia se puede Yo puedo hacer comida Claro que puedo hacer comida ¿Puedo modificar la comida? Pues claro que puedo Modificar la comida Puedo desarrollar Y mejorar Productos internacionales Y convencer A multinacionales Que lo puedo hacer Y puedo crear Productos Que protejan La vida De colombianos Y de cualquier persona Del mundo Y aparece Esta niña Que le transformó La vida A las mujeres De Colombia Y del África Que pues sin duda Ha sido noticia Durante todo el año ¡Gracias! So the very, very beginning Of this whole project Was just to replicate A regular disposable Sanitary pad With materials That you have handy Otro problema tecnológico No nos enredemos Diana Sierra Confeccionista colombiana Se hace una pregunta Sencilla ¿Cómo? Desde mi cotidianidad De los productos Que tengo a la mano Puedo darle Un sistema De higiene femenino A mujeres Que no tengan capacidad De pago En el África Oígame la pregunta Tan enredada Que se hizo Y hoy es reconocida Como una de las innovaciones Más grandes del mundo Fue el capítulo De CNN Fue Noticia De la BBC Y está listada Para ser reconocida En N cantidad De reconocimientos Esto no pasó Hace cinco años No pasó Hace diez años Técnicamente Pasó el año pasado Y este año Séptima Popetas ¿A quién le gustan Las popetas? Levanten la mano Gracias a un problema Ustedes pueden disfrutar Popetas Popetas No es un producto Popetas No es un snack Para ustedes Popetas Es una solución De un problema Gigantesco Que tenía Koala Colombia Colombia es un país Donde llueve Donde hace frío Y esta gente Que vende en la calle No siempre puede vender Bonais Y el equipo De investigación De Koala Descubrió Que tenían que crear Un producto complementario Para que esos mismos Vendedores Pudieran vender A los mismos niveles De precio Que tuvieran Los mismos niveles De calorías Y las mismas cargas De carbohidratos Para que una persona Que comía Bonais Se recargaba Y nació Popetas Popetas No fue pensada Para ustedes Fue pensada Para ayudar A los señores Que venden en la calle Que de ahí Se desarrolló Un mundo de pingüinos Maravilloso Si Que hay Popetas De de todo Si Que eso ya se volvió Un negocio Si ¿Por qué? Porque no se quedaron En la innovación Dieron los pasos Siguientes a la innovación Contagiaron el proceso Dentro de la compañía Le dieron sostenibilidad En otros sectores Obviamente Hicieron un cambio grande Pero más grande Y que nadie sabe Es este La compañía general Y de seguros En Colombia Se inventó Un seguro maravilloso Los tilineros De crema helado Pueden pagar Mensualmente O semanalmente O quincenalmente Un seguro De protección diaria Donde el día Que llueva Y ellos no puedan vender General Y le da El producido diario A la persona Para que no se quede Sin plata Miren que no estamos Hablando de tecnología No estamos hablando De empaques No estamos hablando De partir el chocorramo En cuatro Una compañía De seguros Entendió el mercado Entendió la necesidad Y tiene en este momento 250 mil Vendedores ambulantes Cubiertos por el seguro Esto transforma país Que lo hizo General Y que uno podría decir Que eso no es colombiano Tal vez Pero se hizo en Colombia Con normas colombianas Y el diseño Fue colombiano Entonces El producto es Obviamente espectacular Noveno La panela No podía hacer Una lista de innovaciones Sin meter a la panela La panela Es la joya De la corona de Colombia Hay dos cosas Que yo nunca he podido Explicar en inglés Cuando me ha tocado Dictar clases En Wharton En Nueva York O en otras cosas No sé cómo se explica Miscelánea No sé This little shop with everything No sé cómo decirlo Y panela Pero no tienen idea La importancia de la panela En Japón Vietnam Corea del Sur Laos y Camboya Exportamos más De 700 toneladas De panela Al mes Hacia esos destinos Por ser el azúcar Más puro Para la producción De ellos ¿Cuál es la historia De la panela? La verdad Se las quedo viviendo No tengo la más remota idea Desde que yo nací En mi casa Había panela Hoy tengo dos hijos En mi casa Hay panela Algo me hace pensar Que cuando mis hijos Tengan gatos Allá va a haber panela La panela Está En nuestra alma Está en el café Está en endulzantes Ustedes lo usan Para la más amor O lo que sea Esto Obviamente Es la joya De la corona Décimo Memoria mía Memoria mía ¿Cuál es el décimo? ¿Los conocen? Esto lo hace Una compañía Que se llama Progen El primer juguetico De esto Se llamó Alien Fue lápiz de acero En el año 2002 De diseño Fue hecho por un diseñador Parece ser profesor De la Universidad Nacional Que se inventó Que se inventó el tema Que era Necesito un soporte Que yo pueda ensamblar Que pasen las cuerdas De seguridad Y las de señales Y esto funciona en obras El tipo lo hizo No le paró bolas A la cosa Hoy es una máquina De ventas Todas las carreteras Del país Obras Centros comerciales Hasta el cuarto de uno La señora le pone Tres cosas de esas Y Jala cuerdas Un diseño En pos de solucionar Una necesidad de obra Que era aclamada Por los obreros Que era aclamada Por los industriales Se convirtió quizás En el producto De más venta De construcción En Colombia No lo puedo comparar Con cemento No lo puedo comparar Con acero No lo puedo comparar Con eso Que obviamente No es comparable Pero esto fue un premio Nacional de diseño Industrial Que no se quedó En los anaqueles Hoy por hoy No solo lo vende Esta compañía Sino una cantidad De compañías Tienen variedades Distintas Solucionando Inclusive Los problemas Originales De diseño Y la once Espero que el video No me quede mal Se las quiero presentar Para hacerles Una reflexión Fin de la semana Y la once ¿Vas a los Orvaz ¿Vas a la semana? ¿Vas a la semana? Gracias por ver el video. 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 Y descubrieron que las bombas largas se vendían. Después descubrieron que alguien empezaba a transformarlas y ellos mismos impulsaron el desarrollo de las espadas, los perritos, los tulipanes y lo que quieran. Eso que ustedes ven todos los días y que parece tonto y cotidiano en el mundo, se lo inventó un barranquillero hace más o menos 50 años y uno de los principales productos de innovación más grande que ha tenido Colombia y pocos sabemos de ello. Y en torno a eso, quiero llegar al último producto que les quiero compartir. Este producto es maravilloso. Les quiero hablar de cifras de mercado. Lo tiene el 57% de su mercado objetivo en Colombia sin importar el estrato. Lo tiene el 50 y pico por ciento del mercado sin importar la edad con una participación importantísima de los 36 a los 45 años. Y lo tiene mayormente, si no estoy mal, es Cali, Cali, Bucaramanga en penetración, como producto. Es un producto que es lo que yo llamo un producto tigre. A la mitad les gusta, a la mitad lo odian. Pero es un producto de un poder inconmensurable. No existe en Colombia. Ni siquiera hay café hoy por hoy. Tiene la relevancia mundial de este producto. Que en el mundo entero se habla como este producto, como el producto colombiano. Y se vende en toda América Latina, se vende en Asia, se vende en Europa, inclusive en Estados Unidos. Se exportan más de 4 millones 500 mil unidades al año. ¿Qué? ¿Qué? Me perdonan los hombres, se dañó en la imagen. El jean símbolo es la joya de la corona de la industria en Colombia. La mitad me están diciendo, este man está loco. La otra mitad me está diciendo, puede que sí. Las mujeres dirán, eso es ropa de grilla, puede ser el término más sofisticado. Lo que quieran. Pero en el mundo entero, como se habla de tanga brasileña, se habla de jean colombiano. Esto transformó el planeta. Al punto que inclusive ya tenemos una evolución reciente hecha por Stop, que parece ser, no es claro, fue el primero que hizo las molderías del jean sin bolsillos en Colombia y causó esa faja maravillosa que muchas mujeres adoran. Último desarrollo. Nuevo Lipo Jeans. Stop Jeans. Los jeans de la horma perfecta. Ahí sufrimos con la tecnología completico. 12 productos, que uno podría decir que son 11 porque metí a Chocorramo dos veces, listo, les compro la idea. De empresas colombianas, con ideas colombianas, con ingenieros colombianos, para consumidores colombianos. Que el mundo se contagió de esta fiebre, otra cosa. De repente ni lo tenían pensado hace 30 años en la compañía Stop o Do Jeans o quien lo haya creado, que esto es una batalla gigantesca que no tiene solución aún. Los colombianos podemos. Pero me quiero devolver más o menos 70 años en la historia y les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes se vieron esta película? ¿Alguien la vio? Se llama Yo Robot. La patrocinó, la protagonizó Will Smith en el año 2006. Fue una maravillosa, mala película, como siempre, que se fundamentaba en las leyes de la robótica de Asimov. Entonces quiero llegar a las leyes de la robótica de Asimov. Por si alguien no las conoce, estoy seguro que este auditorio las conoce. Un robot no puede hacer daño a ningún ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. O sea, un robot no puede herir, matar, maltratar a un ser humano de ninguna manera. Y si ve que el ser humano está en peligro, es su obligación salvarlo. Segundo, el robot tiene el deber de obedecer toda orden que le dé el ser humano a menos de que entre en conflicto con la primera norma. Robot destruye todas estas mesas, las destruye. Robot destruye a la gente. No puedo. No le puede hacer daño al ser humano. Y tercera, Asimov plantea para cerrar el círculo moral del robot, que el robot debe asegurar su propia existencia a menos de que entre en conflicto con las leyes anteriores. Es decir, que si yo, humano, le doy la orden al robot que se destruya, él se tiene que destruir. Pero él por sí solo va a hacer lo imposible por mantenerse con vida. Isaac Asimov, quizás uno de los hombres más brillantes que vio el siglo XX, escribió esto en una serie de cuentos que se llamaba Yo Robots, por allá por el 40-45. No solo con la visión de lo que venía en robots, sino con la necesidad de ponerle moral a los robots. Pero es que los robots son algo maravilloso, y es que al final los robots son productos. Y todo lo que ustedes van a diseñar de aquí en adelante en su vida, son productos. Y cuando uno tiene que volver a reescribir las leyes de la robótica, de Asimov, en torno al consumidor, son maravillosas. Un producto no puede hacer daño a un ser humano o por inacción permitir que un humano sufra daño. Un producto debe satisfacer las necesidades de los seres humanos si no están en conflicto con la primera ley. Y todo producto debe proteger su propia existencia a la medida que ésta no entra en conflicto con las leyes anteriores. Cuando se reescribe y se repiensa Asimov, se entiende el why, el porqué de la innovación. Estamos aquí por la gente y para la gente. Estamos acá para transformar realidades de una manera muy profunda. Por una razón muy sencilla. Ustedes nunca saben qué va a hacer el consumidor con su producto. Nunca. Nunca. Para ustedes puede ser una tontería que yo me haya puesto ocho con latinas y talo en la nariz. Para mi hija no lo fue. Y fue quizás una de las mejores noches que tuve con ella en un parque en la mitad de un aguacero. Su producto estaba tan bien diseñado que me permitió jugar con mi hija. Después nos comimos los chocolates y sí nos los comimos. No les voy a decir que no. Entonces para cerrar les quiero pedir un favor. Entendamos qué tenemos que hacer. Tenemos que hacer las cosas bien. Y hacer marketing es satisfacer al consumidor. Pero para eso, sobre todo para eso, tenemos que ser éticos. Y tiene que surgir una nueva línea, un nuevo estándar en Colombia. Que se llame marquético. Que si vamos a hacer las cosas, no las hagamos por vender. Que si vamos a hacer las cosas, las hagamos como tienen que ser. Entonces les quiero pedir un favor. Por favor, pónganse de pie todos. Cojan su celular, nadie se los va a robar, no pasa nada. Pónganse de pie. Les presento a don Enrique Herrera Cadavid. Hoy seis años de edad. En esa foto tenía cuatro, si mi memoria no me falla. Les pido que mirando a ese niño, vean a su niño de hace 20, 30 años, al niño que tienen hoy de hijo, a su nieto. Y se comprometan a mejorar la vida de este niño. No porque sea mi hijo, sino porque es el hijo que todos ustedes tienen. Entiendan que cada cosa que ustedes hacen, como le pregunté yo hoy a Lila en el ascensor, hacen que mi hijo tenga una mejor calidad de vida. Entonces les hago una pregunta. ¿Quisieran tener esta presentación? ¿Les sirve de algo? Solo escriban ese correo, inmediatamente les llega. Y don Enrique les manda un saludo de agradecimiento. Muchísimas gracias.